Buenas gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, espero que sí, hoy estamos en un nuevo video Y hoy estamos en... MIGDROP Y... Eikona, me dirán ¡Ikona! ¿Pero por qué te metes a MIGDROP? ¿Para hacer batallas de rap? Sí, pero le he añadido... Pero con personajes ficticios Y hashtag Ikona no sabe hablar Bueno Vamos por acá Y vamos a pelear con las personas de sus respectivos canciones Respectivos canciones Hashtag Ikona no sabe hablar Todos pongan eso en los comentarios Bueno, vamos a... Bueno, acá nos tenemos que poner por acá Hasta que... ¡Aaah! Hasta que saldremos así Pero no darnos un tremendo golpe Y vamos a tener que caer allá arriba Entrar al castillo Pero se va a tardar un poco en entrar al castillo ¡Wiii! Porque es otro juego Y bueno, acá tenemos que entrar por acá Y ya les muestro cómo es el castillo Me entró más cortito Bueno, acá se nos va a parar la pantalla Y yo voy a hacer esto Porque no me gusta jugar así Y bueno, acá nos tenemos que subir Acá estaría el noob Que nos enfrentaríamos al noob acá en esta puerta En Closing My Road Y es igual que de épico Que en el juego original Y yo me quedé acá Ahí está ¡Ah! ¡Qué miercoles pasó! ¡Ah! Y nos tenemos que enfrentar a esta tipaza Que creo que es del Undertain No sé Y bueno, hopes and dreams Y bueno, ahí nomás se nos pone Por favor, copyright No Ahí voy a cortar por... Bastante, bastante, bastante Bueno, está un poco difícil ¡Chí! Muchas flechas dobles Youtube, por favor ¡No! ¡No! Youtube, no Por favor, no Espero que no me pongan copyright Por esta música O si no, lo voy a resubir al video Y bueno, atrás mi hermana Está jugando el modo de Miku Con un pumper molesto Que me molesta En casi todos los videos que hago Acá tenemos que... Acá al oponente le van a dar Un... Unos puntos en específico Los tenemos que superar Por ejemplo, al Nub le dan 2500 puntos Y nosotros los tenemos que superar Eso es lo que hice ¡Pum, pum, 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 pum Bueno, además faltan unos... Un minuto Un minuto Por suerte O sea que nos dan tiempo para Superar el récord Si no lo superamos Tenemos que intentar de vuelta Hasta superar el récord Y bueno, al Nub le gané Y bueno, al Nub le gané Re fácil Porque ya había jugado Course in my Rock Antes No del modo original Sino que De una canción De un tipazo Que se hizo su propia canción Acá en el micro Y mira Estoy haciendo full combo Combo No, creo que sí Le voy a superar el reto Al Al Hopes and Dreams Yo Si no le sé el nombre Del personaje Que me aparece Le Le llamo Como Dice el nombre De la canción Y le supera el récord Que crack Soy Espero que no tenga copyright Pero Iconas Y el copyright En Roblox No existe Si, si existe A mi me he enterado De que Le denunciaron al Roblox Por no poner derecho De copyright En las canciones De la radio Esa radio dorada Que le dan En algunos juegos Chichi Personaje del Undertake Que creo que del Undertake No sé Chichi 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 A ver que es Alteway Ay, se me dio Vuelta la pantalla Ustedes no están viendo Creo Pero se me dio Vuelta la pantalla Hijo de su madre, ah no, desapareció nada más para, yo pensaba que lo había cortado ¿Cómo que a esta no le voy a superar el récord al güey este? Creo que tiene copyright porque está cantado por un humano, no por Bipsy Box Voy a quitar, voy a hacer kit porque se me dio vuelta la maldita pantalla Creo que, no sé, pero ¿por qué me suena mal a tocar esta canción? Pero Icona, ¿cómo sabés si está bajado el volumen? Porque lo sé, porque soy un genio El Gursing, ¿no puede ser la segunda canción de la tipaza del Undertale? Porque me estaba yendo para el centro Ahora sí puedo jugar Está buena la canción, che, me gustó Y bueno, ahora mi hermano está jugando Bob and Bob Zip Genial, genial de superar el récord Soy un perro Oh, sí Ya toqué Ah, saqué una captura No vale Pero están con las viejas mecánicas, che Ah, cierto, que creo que este evento lo metí antes de la nueva actualización que acaban de meter en mi drop Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Lo voy a estar dividiendo en parte a esto Porque me está gustando este evento Está bonito, me gusta Y acá hay sangre No me había dado cuenta, pero hay sangre Y bueno, mucha sangre Y bueno, si les gustó pueden dejar su like, suscribirse Y bueno, ahora sí, chao Y bueno, si les gustó